Hola, soy Isabel y a diferencia de Marta, yo no soy tan idealista. Vale que hemos avanzado científicamente, pero ya vale de mirarnos el ombligo, de hablar de progreso. ¿Qué progreso? ¿Científicamente? Sí, lo entiendo, pero socialmente y culturalmente muchas veces parece que vamos para atrás como los cangrejos. Bueno, yo me dedico a divulgar sobre política, actualidad, sociedad, cultura en redes sociales y también estudio sociología y ciencia política. En resumen, yo soy como una especie de tiktoker, pero en vez de estar bailando estoy dando la turra con cosas de política. Lo que más me gusta, podría decir, como cualquier persona, es cerca de 20 años, pues salir con mis amigas, ver series. Me gusta el gazpacho, la tortilla, el carnaval de Cádiz. No me gustan las pelis de miedo y no me gustan porque para pasar un mal rato ya está la vida. Es que es así, literal, ¿sabes? La crisis social y cultural es el resultado de las desigualdades sociales. Parece que en un mundo cada vez más conectado, que en golpe de clic estás quedando a una persona o que puedes tener un amigo a miles de kilómetros, parece que estamos más separados que nunca. Puedo hablar en un momento con mi amiga que se ha ido de Erasmus, no sé, a Turquía y sin embargo me encuentro con el vecino de enfrente y no le doy los buenos días. Esta crisis, a diferencia de la climática o la energética, no va de que nos estamos cargando el planeta. Es una crisis de valores. Estamos hablando de que nos estamos cargando la libertad, el derecho a ser humanos, al derecho a vivir en tranquilidad o que nos discriminen por raza, por género, por vivir donde vivamos o nuestra clase social. Esta crisis tiene varias dimensiones. Por ejemplo, la desigualdad existe entre el norte y el sur. Un norte consumista que va al sur a apropiarse de sus recursos para seguir manteniendo sus niveles de consumo. Y cuando las personas de los países del sur quieren migrar hacia los países del norte en busca de una vida mejor, se indigna. O la LGTBI-fobia, o la crisis de cuidado, o el racismo, la xenofobia. La LGTBI-fobia. O el patriarcado, que es el que justifica la dominación del hombre frente a la mujer y frente al que lucha el feminismo. El p***o patriarcado de los co***es. Son varias las dimensiones de esta crisis y también son varias las razones de las desigualdades sociales. La desigualdad no son cajones cerrados. La identidad es algo complejo y que tiene diferentes ángulos. Por ejemplo, tú puedes ser una mujer racializada, lesbiana, en un país del sur y que encima quiera migrar al norte. Una mujer negra, lesbiana, que vive, no sé, por ejemplo, en Kenia y quiere viajar a Cádiz. Es decir, la opresión de esta mujer no se basa en una única categoría, sino en diferentes. A esto es lo que se le llama interseccionalidad. Y después de toda esta información vienen las grandes preguntas. ¿De dónde viene todo este odio? ¿Por qué esta falta de empatía? ¿Por qué esta falta de solidaridad? Yo, 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 yo y yo. Y sobre todo, ¿de dónde viene Andalucía? Con la buena gente que somos aquí, que hasta nuestro propio himno nos dice, sea por Andalucía Libre, España y la humanidad. Pero bueno, nada de lo que he dicho tiene sentido si no lo conectamos con lo que ya sabemos y sobre todo si no nos hacemos preguntas. ¿Crees que tiene algo que ver la crisis climática, la sequía, las inundaciones con las migraciones? ¿O la crisis energética con los derechos laborales? Pues sí, evidentemente todas están conectadas y tenemos que luchar contra todas ellas. Porque si no, la sociedad, el mundo, los avances científicos no habrán servido para nada. ¿Para qué sirve aprenderse las coreografías de TikTok? ¿Para qué sirve ver los directos de Ibai? ¿Para qué sirve estar todo el día con el móvil si el mundo se va a ir a la mierda? Porque si no cambiamos el mundo, que ya se ha ido de las manos, no tendrá una solución posible. Y siento ser tan cruda, pero esta es la realidad. Y cuanto antes nos demos cuenta, antes empezaremos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar como seres humanos. Gracias por escucharme y recordad que los derechos, si no se pelean día tras día, se pierden.